La Universidad Autónoma de Zacatecas a través del Área de Ciencias de la Salud tiene el honor de invitar al Diplomado para Proveedores de la Salud, Técnico Universitario en Urgencias Médicas TUM, con modalidad presencial, teórica, práctico con duración de dos semestres. Inicio 4 de noviembre del 2016 dentro del Hospital Virtual del Área de Ciencias de la Salud. Mayores informes a los teléfonos 449-205-5221 y 492-129-4949 y al 492-92-56690 ext. 4452.